Mariano Popocas Esto es Fondo Sur, presente y pasado cadista ¡Gol, gol, 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 gol de la cuarta temporada. Yo soy el Pareja y vamos a darle caña del tirón a esto. Bueno, aquí estamos en este Fondo Sur, presente y pasado cadista, número 21 de la cuarta temporada. Y nada, desearos a todos un feliz año nuevo porque acaba de comenzar el año para este equipo. Estamos de nuevo en enero, empieza la liga otra vez. Porque la gente saliendo, recogiendo, quitándose kilos de encima. Todavía está Masi Gómez acabando los últimos porborones. Todavía está Iván Alejo tirando un poco de pollo y de pavo que le había sobrado. La frutita confitada que la tenía Luis Hernández, está la cosa ahí espabilándose. Y empieza el año para este Cádiz. Empieza el año por derecho. Por fin dormimos un sábado tranquilo y hemos disfrutado de un partido. ¡Ole! Y nada, aquí estamos en este podcast auténtico y genuino, el único de historia cadista. Y ya sabéis que podéis escuchar todos nuestros programas que están puestos en iVoox y en YouTube. Están puestos como está Josep Pedrerol cada vez que dice el Carranza. Josep Pedrerol, que el Cádiz nos juega en el puente. Te picha, que el Cádiz juega en el Mirandilla, en el nuevo Mirandilla. Así que bueno, decir que ya por fin, Fondo Sur, estamos en Twitter. Y una de las cosas de estar en Twitter es para poder decirle a Pedrerol que no diga más Carranza, que desde el puente no se ve el fútbol. Josep, que no se ve el fútbol desde el puente. Además, lo van a arreglar y va a estar cuatro meses cerrado. ¿Dónde va a ir a ver partidos, Josep? Nada, desde aquí avisamos también a la gente de que estamos en Twitter, de que nos pueden seguir y agradecer a toda esa gente que del tirón, nada más llegar al Twitter, ha mostrado su respuesta y han estado apoyando ahí el Fondo Sur. Nuestros amigos de futbolero Waltrapa, de amarillo azul, toda esta gente venía a rollo también, Pepe Ortega, bueno, toda la familia cadista, derrotista Fondo Norte, y por supuesto a Tilico, que ya a ver si algún día nos cruzamos, porque ha estado haciendo muchas publicaciones a lo largo de estos años que, como yo no seguía Twitter, no podía ver. Y bueno, agradecer a la gente que ha estado haciendo que el Fondo Sur estuviera presente en Twitter sin estarlo físicamente. Ya estamos. Y bueno, tenemos un montón de cosas que contar esta semana. De momento voy a corregirme de que la semana pasada dije, y me corrijo porque nuestro amigo Jesús, de Arco Nunca Falla, me dijo, Quillo, la muela es una pedanía de algodonales. Y digo yo, Quillo, ¿tienes más muela Cádiz que yo? ¿Cuántas muelas hay en Cádiz, carajo? Bueno, pues el año pasado no. Pues sí, el año pasado, porque ya esto es año nuevo. El año pasado dije que Esteban, nacido en la muela de algodonales, pues yo me corregí también ahí y dije que no, que eso era en vejez. Pues nada, nuestro colega Jesús de Arco dice que no, que es en algodonales. Y ya está, pues como yo no lo conozco y él es de ahí, pues vamos, él es más cerca que yo, él es de Arco. Entonces, pues es así, es así. Nada, gracias Jesús. Y si veis alguna cosa que yo me equivoco o que falta por comentar, pues hacé como Jesús y mandadme un WhatsApp o escribirlo en los comentarios y del tirón. Y vamos a darle a los resultados porque hay cosita que contar. ¡Vámonos! Bueno, resultados de la semana, ámbito cadista, como siempre empezamos por el fútbol masculino, segunda federación, grupo cuarto, el Cádiz-Mirandilla, que esta semana jugaba fuera de casa contra el San Roque de Lepe. Ya dijimos que era un partido importante, ya todos los partidos de este equipo son importantes. San Roque de Lepe 1, Mirandilla 1. Bueno, un partido, esperamos un poquillo más, esperamos un poquillo más porque el San Roque de Lepe está metido en el descenso. Bueno, ¿cómo acaba la jornada? Pues con el Cádiz en décima posición con 32 puntos, empatado a punto con el Atlético Antoniano, que es el que está en el play-out, que se llama, décimo tercero, y el FC La Unión Atlético, puesto número 30. La semana pasada hablamos de que el... ¿Dónde está? Después lo digo. Después lo digo en las cositas del fútbol, que quiero hablar del Unión S, de la Unión, del fútbol club Unión S, después voy a hablar de las cositas del fútbol. Después lo digo que Jesús nos puso unos datos interesantes. La semana que viene el Cádiz-Mirandilla juega en casa contra el Sevilla Atlético, que es el líder de esta categoría con 51 puntos. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver porque es un partido importante, porque es que después se juega contra el Vélez, que el Vélez está empatado a punto con el Cádiz. Fuera. Así que bueno, esperemos que contra el Sevilla Atlético no haya una debacle y le gané mucho. Y pasamos al fútbol femenino en la tercera federación, Grupo 5. Esta semana ya volvía otra vez el fútbol a esta liga y el Cádiz jugaba en casa contra el Club Deportivo Castellón. Cádiz 2, Castellón 0. Bien, una importante victoria del Cádiz, que como ya hemos dicho otra temporada, no tiene opciones de ascender, pero sí está en quinta posición y subiendo plaza. Y mira, es importante, pues cuanto más para arriba mejor. Decir que por fin, por fin, no lo he hecho todavía, pero por fin, sin yo hacer nada, ¿eh? Hace dos años o hace tres años le escribí al Cádiz femenino, porque le pedí, solicité hablar con alguna futbolista y me dijeron que no. Que para eso ya estaban las informaciones que ponían en la prensa y que el club tenía un canal oficial y un rollazo. Total, que este año, sin yo decir nada, me han escrito, me han dicho ¿nos puedes formalizar tu petición por escrito? Como diciendo, venga cojones, vamos a empezar a que las chavalas salgan en los programas y esas cosas. Y bueno, mira, pues lo voy a hacer. No lo he querido hacer esta semana porque no me quería aprovechar de que era 8 de marzo para meter una jugadora del Cádiz cuando no ha estado en tres temporadas, no lo voy a meter ese día. No me parecía aprovechar la colla, ¿vale? Entonces la intentaré meter un poquito más adelante. A ver cómo fluye la comunicación. Esperemos que sea correcta. La semana que viene el Cádiz va a jugar a Don Benito contra el Féminas Don Benito que está en decimosegunda posición con 19 puntos y el Cádiz tiene 41. Esperemos traer una victoria desde allí también. Y nos vamos al Fútbol Sala, en la segunda división B de Fútbol Sala, grupo 5, donde el Virgili esta semana jugaba un partido contra el Bujalance. Que yo siempre digo que es de Jaén y no, no de Jaén, es de Córdoba. Está pegado Jaén, pero es de Córdoba, ¿vale? Y hubo una importantísima victoria. Virgili 3, Bujalance 2. Y esto hace que el Virgili ya prácticamente casi firme la permanencia en esta categoría. Octava posición, 36 puntos. Yo no sé quién baja, porque aquí en B-Soccer, donde estoy mirando, no sale en coloraito quién baja. Pero bueno, si están firmando la permanencia contra el Bujalance, es porque por lo menos 3 bajan. Pero bueno, ya está. El Virgili optaba posición con 36 puntitos. La semana que viene el Virgili se va a Jaén para jugar contra el Jaén Paraíso Interior. Ve que tiene un puntito menos que el Virgili. 35 en novena posición. Así que mira, ya estaría hasta guay ganar aquí ya y venirse con aceite. Con un mazo de aceite. Ese sería un protazo. Y ahora, en las cositas del fútbol, os voy a contar cosas del Bujalance, que también me han contado nuestro colega, el Tito Paz. También ha... ¿Cómo se dice? Ha hecho una comunicación directa conmigo y me ha puesto el día de lo que es el Bujalance. Y os vais a mear. Y bueno, en primera división, pues importantísima victoria del Cádiz 2-0 contra el Atlético de Madrid. Probablemente, como veníamos diciendo estas últimas semanas, no estábamos disfrutando de ni un partido. Pues ya por fin hemos disfrutado de un partido. Hemos dormido a gusto y hemos ganado bien. Y vamos a repasar esto con nuestro colega El Washi. Solamente digo que esto se lo dedicamos a la afición de Cádiz, que es una afición de primera. Hola, cogerlo ahí. ¿Qué pasa, Mishan? Cogerlo ahí. ¿Qué pasa? ¿Cojones? ¿Qué tal? Ahora, aquí estamos. ¿Te oyes bien? Sí, me escucho, Pense. No te oyes con un retón, no hay nada de eso, ¿no? No, no, no. Ya, pues estupendo el problema. Uy, ¿estás ahí? ¿Se ha cortado? No. Que le da el botón, si quieres. Ya, ya, no te preocupes. Venga, vamos a darle el tirón, no perdamos el tiempo. Venga, vale, caña, lo que tú quieras. Venga. Bueno, y como ya sabéis, cada semana invitamos a alguien relacionado con el cadismo. Y esta semana tenemos a nuestro amigo El Washi, que ya hacía varias semanas que no estaba con nosotros. Y bueno, viene para disfrutar de este año nuevo. Washi, feliz año nuevo. Pues nada, feliz año nuevo el 9 de marzo o el 10 de marzo. Claro que sí, cojón, empieza el año para el Cádiz, vixe, lo que teníamos que haber hecho en enero lo estamos haciendo ahora. Está estupendo, cojón. La verdad es que parece que esto del mercado de invierno nos llega con dos meses de raso, ¿no? Pero bueno. Realmente, realmente no sé si el mercado de invierno... Bueno, porque sí, porque Juanmi al final creo que está cumpliendo bastante, pero los demás son los mismos. Sí, bueno, del entrenador más bien, ¿no? Lo que también ha cambiado un poco y el estilo de juego y algunas cosillas más por ahí. Es verdad, no me acordaba yo de Mauricio y los pelegrinos. Bueno, 2-0 contra el Atlético de Madrid esta jornada. Una importantísima victoria y, sobre todo, una victoria disfrutona, ¿no? Que hacía, a lo mejor, más de una temporada que no disfrutábamos de un partido sin sufrir, jugando bien, ¿no? Sin especulaciones, ¿no? Bueno, es que estamos hablando de que es la tercera victoria que tenemos toda la temporada y las dos primeras fueron en la primera jornada. Así que llevábamos, creo que eran más de seis meses ya, sin ganar. Y como tú dices, la verdad que ha sido uno de los partidos más fáciles. Bueno, partidos fáciles los hemos tenido porque, de hecho, no ganábamos desde el 1 de septiembre. Pero desde aquellos partidos de principio de temporada, con el Villarreal, con el AVE, que fueron las dos victorias y tal, pues la verdad que ha sido el partido, a priori, que con más facilidad hemos sacado ante un Riva que no nos esperábamos que fuera Adelie al nuevo Virambilla con tan poca idea, ¿no? La verdad es que el AVE no demostró absolutamente nada. Absolutamente nada. Aparte, muy flojo tirando a portería, como me pareció muy flojo de cara a portería y después muy blandito atrás. Ah, yo, nada más acaba el partido, mi primo, tengo un primo que es de Atlético de Madrid, que vive en Madrid, chaval. Y pues le tiré el típico mensajito, ¿no? De olé, pum, le di un poco de carga. Y en notas hemos quedado, pero después me hemos quedado yo porque en notas habla del demérito del Atlético de Madrid. Y me parece muy bien. Pero algo bueno tuvo que hacer Cádiz porque el Atlético de Madrid tampoco tuviera ni un minuto bueno, ¿no? Digo yo. Está claro que el partido flojo que hizo el Atlético de Madrid no tiene por qué desmerecer el buen partido que hizo el Cádiz. Claro, por supuesto. Quizá el Cádiz, tal como se plantó el otro día en el campo, aunque hubiéramos tenido un rival más duro, quizá posiblemente hasta podríamos haber sacado el partido con más sufrimiento, obviamente. Es verdad, coincide contigo. Pero cerca del otro día es un gran partido. Sí, sí, coincide contigo. Además desde todas las líneas, ¿no? Yo creo que vimos un Conan acertado. Un Conan que después del partido de Vallecas venía yo creo que el chaval en horas bajas. Y aparte con suspicacia de la grada, aunque yo creo que la grada está con él, pero después en redes sociales la gente es muy bestia. Entonces, tú sabes, estaba un poco... Y la verdad es que se vio un portero súper seguro. Yo creo que otra vez el Conan que todo el mundo quiere mover, ¿no? Hombre, era importante también la confianza, ¿no? El Pelegrino en este caso la siguió dando confianza y el otro día demostró que era el Conan de los mejores tiempos, ¿no? De hecho, hizo alguna intervención de mucho mérito. Sobre todo una que hizo en un cabezazo de Llorente y que levantó la vía aproximadamente 20 o 25 minutos y la verdad es que podríamos haber su frío si esa no es capaz de pararla. Pero ahí estaba Conan. Que después Morata creo que la manda afuera así casi a portería vacía. Creo que no llega a rematar bien. Y Morata después el remote la verdad es que no lo coge y... De hecho, fue la única jugada de verdadero peligro que creó la letra de Madrid en todo el partido. Sí, tuvieron una en la primera parte de Depay que se mete casi en el punto de Penerti, pero fuera del área y le pega mordío como el nota en un bote pronto. Es un tiro raro que Depay es un futbolista que un tipo volea es muy bueno. Pues le pegó fatal, le pegó muy flojita y la cogió Conan así como con los dos brazos muy pobres. Pero vamos, que si le coge bien Depay es un golazo porque Depay suele meter goles de estos fuertes. Pero el otro día no tuvo tampoco su partido el hombre. También fue la única ocasión que tuvieron en este primer tiempo prácticamente. Sí, sí, correcto. Y bueno, destacar el debut de nuestro fichaje Hussu, creo que es que no sé pronunciarlo. Aizam Hussu, creo que es, ¿no? Aizam Hussu o algo así. Para no decirle el sirio, piche, va a empezar a ponerle título. Claro, el sirio, parece que se le ha quedado ya el sirio. Pero bueno, la verdad es que se ha tenido paciencia. Yo creo que el entrenador ahí tiene mucho grito porque ha esperado a lo mejor el momento adecuado para sacarlo. Y la verdad es que ha debutado de la mejor forma posible. Y la verdad es que es un partido súper correcto. El jugador estuvo en todo momento en su sitio, no perdió ni un momento la posición. Todos los balones que sacó, los sacó bien jugados. Le ganó la batalla totalmente a Morata. Y puede servir para que el jugador corra una confianza importante en los diez partidos que quedan. Que creo que por ahora va a mantener ya su puesto en el titular. Hombre, se lo parece que... A ver, también hay que ver los entrenamientos y todas esas cosas. Yo creo que el Xabás se lo ha ganado. Yo creo... Para mí estaba perdido, ¿eh? Para mí era uno de esos futbolistas que yo tenía la idea de que no iba a jugar en toda la liga. Y como tú dices, es un mérito del entrenador que creo que lo ha puesto cuando lo ha visto ya adaptado y cuando lo ha visto al 100% en forma física. Y mira, son gran sorpresas y aparte gran noticia. Yo creo que ha sido más bien una cosa de... Como lo que tú dices, porque... El jugador, obviamente, venía de la liga seca. Es un jugador de un país bastante lejano, una cultura diferente. Y el entrenador yo creo que ha estado durante este tiempo cuidando los detalles para que cuando tuviera que jugar, pues jugara de la forma que lo ha hecho. Y esperemos que siga siendo la acción. O por lo menos que forme parte del bloque que necesitamos para los partidos que quedan de aquí a final de temporada. También quiero destacar el buen partido de Cuamé, tío. Que de verdad que Cuamé juega bien los partidos, pero al final no está en la misma línea que el resto del equipo. Y cuando el equipo está mal, Cuamé tampoco es perfecto. Pero Cuamé hizo un pedazo de partido. Y encima sale riéndose en la foto de después, que eso es lo más importante. Que le hemos visto la sonrisa, bicho. Yo creo que Cuamé es un caso, creo que parecido el año pasado con Bongonda. Sí, correcto. Parecido un tío así introvertido, ¿no? Son jugadores que vienen a lo mejor y no se involucran con la idiosincrasia o con la filosofía del equipo, de la ciudad, rápidamente. Pero son jugadores con una calidad que se demuestra que tienen que caer. Y de hecho, yo creo, en mi opinión, que Cuamé es uno de los jugadores con más calidad de la partida. Y lo está demostrando en estos últimos partidos, que le está dando al centro del campo un estilo y una forma que ha permitido que el Cádiz pues llegue ahora mismo tres jornadas sin perder, ¿no? Sí, sí, correcto. De hecho, el Nota se ha sentado en la posición, una posición que también lo ponía Sergio, pero que bueno, que ahora está un poquito más liberado, ¿no? Con el cara al lado de Epo está un poquito más equilibrado. Y es verdad que Escalante tampoco está al nivel que ha estado, ¿no? Obviamente Escalante era un jugador que se estaba viendo desde toda la temporada, que no estaba en su mejor momento. Y aparte, también yo creo que tiene algo que ver en la forma de jugar del equipo, ¿no? El Eguino es un jugador que a los extremos lo tiene un poco más metido por dentro. Sí. Y eso hace que el centro del campo se refuerce un poquito más y que en las líneas, en este caso, el centro del campo esté más junta porque tanto Sobrino como Robert Navarro, que son los dos jugadores que juegan por las bandas, están continuamente entrando por dentro. Incluso los laterales, Issa y Javier Nández, se meten por dentro. Y eso hace que el bloque se compacte más en el centro del campo. Y eso a Cuamé, pues yo creo que le está viviendo bien. Pues es un estilo de juego que Pelegrino parece que le ha sabido dar al equipo para que Cuamé sea el eje de todos esos cinco jugadores que hay ahí en medio. Sí, y al final se están repartiendo el protagonismo entre él y Alcará. Que antes era Alcará el que bajaba por la pelota y bueno, y ahora lo hacen los dos futbolistas. O sea, que está bastante equilibrado. Claro, ha liberado además a Alcará de las tareas de creación que tenía porque antes que Alcará estaba tanto la destrucción como la creación, ahora Alcará ha quedado más un poco como para mantener las posiciones en el centro del campo, para mantener el equilibrio y cual es que sea el que pida la pelota, el que se mueva y el que reparta juego y rompa líneas. De hecho, el Cádiz lo está notando en estos tres últimos partidos. Sí, y bueno, gran noticia también la recuperación de Sobrino como futbolista, que es verdad que yo no confiaba nada y digo, bueno, estará jugando el Xabá, pero el otro día demostró, creo que también lo hizo en Vallecas, tampoco terminó el partido como esperábamos, pero creo que el Xabá demostró bastante y el otro día volvió a demostrar que está en forma y que está para jugar en primera. Sobrino, hombre, Sobrino, es que aparte de que es el único jugador que Pellegrino ya conocía de su edad más grave, es un jugador que por su forma de jugar, por su sacrificio y por la forma esta que tiene, pues es un jugador que Pellegrino lo ha visto claro que tiene que ser titulado porque hace un trabajo bastante importante. El otro día incluso, pues además del trabajo que hace, es el que pone la asistencia del primer gol y la verdad es que completó posiblemente el mejor partido de la temporada. Sí, sí, probablemente. La temporada que no estaba siendo para nada buena en su AD porque la verdad es que estaba siendo señalado como uno de los jugadores, incluso ha salido picado alguna que otra vez del estadio. Sí, yo lo veía afuera en verano. En verano no, en invierno lo veía afuera, pero bueno, al final el club no ha hecho salida y yo era uno de los jugadores que creía que iban a cambiar por otro, pero bueno, ahí está y nos ha venido bien que se quede de momento. Vamos a ver, esperemos que esto mismo que estamos diciendo como con el defensa, que bueno, que el equipo está bien y todos los jugadores están bien. En el momento que el equipo vuelva a estar mal en otro partido, lo mismo, nuestra defensa se mete un gol en propia puerta de cabeza y estamos otra vez en la mierda, pero bueno, vamos a disfrutar mientras. El problema que tenemos es que estamos un poquito a lo gusto porque llevamos tres partidos enganchándonos a la lucha por la permanencia casi, casi inextremi. El empate contra el Celta en el minuto 100 nos permitió mantener la distancia con el Celta, el empate contra el Rayo también en el descuento también nos permitió mantener la distancia con el Rayo, el otro día con la victoria y con la derrota tanto del Celta como del Rayo, incluso la del Mallorca. Y a ver el Sevilla que juega en Almería ahora lunes por la noche, pues la verdad es que nos hace, está a dos puntos, a cuatro del Mallorca, dos puntos del Celta, cuatro del Mallorca y cinco puntos tanto del Sevilla como del Rayo Gallegano. Del Rayo, sí. Y ninguno, y con ninguno de ellos por ahora, tenemos perdido el gol a menaje. Lo único que tenemos un poco es la diferencia de goles general que la tenemos un poquito en contra con respecto a Celta y Rayo, que ante esos dos equipos tenemos el gol a menaje empatado. Empatado. Y Mallorca y Sevilla tenemos que enfrentarnos a ellos. O sea que estos tres últimos partidos nos han servido para engancharnos casi, casi a lo gusto, a la lucha, pero nos permite en las diez últimas jornadas, siempre que no estemos, siempre que tengamos equipos, a menos de dos partidos, a menos de seis puntos, hay que luchar y cuanto más equipos sean, menos. Y si hoy el Sevilla le da por perder a Almería, pues estupendo también. Hombre, nos viene muy bien que el Almería le ganara al Sevilla hoy. ¿Por qué? Porque el Sevilla la semana que viene juega con el Celta. Y si el Sevilla hoy gana, se va a dar más puntos del Celta. Y si la semana que viene ya está a dos puntos o a tres del Celta, pues va a ser más intenso el partido para los dos equipos. Entonces nos viene bien, nos viene bien. Ojalá, ojalá Almería sea capaz de sacar tres puntos fantasma hoy. Lo que a mí me sirvió un poco es que todo esto que estamos hablando lo estamos hablando a falta de diez o nada. Y quizá, quizá, justo cuando empezó el año 2024, que fue cuando visitamos Granada y perdimos en Granada, que era un equipo que estaba totalmente desahuciado en la tabla. Y en la última. Porque después de la última derrota que ha tenido también, sigue estando ahí, lo tiene ya imposible prácticamente. Pues yo no sé por qué ese mes de enero se desaprovechó y hasta finales de enero no se empezaron a tomar medidas de tipo cambio de entrenador, mercado de fichajes. Y ahora, pues, lo que estaba hablando al principio, ¿no? Que están empezando a funcionar los fichajes dos meses después de haberse producido el mercado. Quizá ese mes de enero completo lo perdimos. Y quién sabe si ahora, si se hubieran hecho las cosas con un poco más de premura, podríamos estar un poco más desahogados. Sí, está claro que el trabajo de la dirección deportiva y técnica ha sido malo y tarde. Entonces, por eso hemos perdido, por eso que tú dices, desde enero. Si hubiéramos estado un poquito más centrados, pues a lo mejor lo hubiéramos ganado al Rayo, lo hubiéramos ganado al Granada o lo hubiéramos ganado al Celta y otro gallo cantaría. Pero bueno, de momento podemos celebrar que seguimos ahí. Por ejemplo, vamos a ver, el cambio de entrenador, el fichaje de Oshu y de Samasekou, que también jugó unos minutos el otro día y también puede ser jugador aprovechable. Pero sobre todo, el fichaje de Juanmi. Juanmi se tenía hablando desde antes incluso de empezar la ventana de pichaje. Se estaba hablando ya de Juanmi. Y sin embargo, Juanmi llegó la última semana de enero. Si se sabe que se va a traer a ese jugador porque estaba hecho... También es verdad que tenía problemas burocráticos con el equipo árabe donde estaba. Pero hemos perdido a un jugador que a lo mejor de haberse incorporado al equipo cuatro jornadas antes, por lo mejor llevaba tres goles más. Sí, y aparte que también, aunque tú tengas problemas burocráticos, yo he visto casos de futbolistas que todavía no han firmado por el equipo que van a firmar y llevan un mes entrenando. Y hasta que no firman el contrato, pues ya no se hacen oficiales. Pero yo qué sé, el caso de... A Diego Tristán le pasó eso en el Cádiz. No sé si fue Juancala también. Jugadores que venían aquí sabiendo que iban a firmar dentro de un mes y ya estaban entrenando con el equipo. Exactamente, lo de Juanmi era un secreto a goce desde que se abrió el mercado. Lo único que pasaba, que había un problema entre el Beti y el equipo árabe donde lo tenía cedido, pero es como tú dices, ese jugador a lo mejor, que se fue del que en cuanto el Beti le dijo que iba a venir al Cádiz, el jugador serino de Arabia, se pegó tres semanas en Sevilla esperando a que se resolviera su situación burocrática. Y a lo mejor vos podrías haber dicho que usted se va para Cádiz. A entrenar ya, a ponerte en forma. Se ha demostrado que es el jugador de verdad, de primera división, que necesitaba el Cádiz. Porque es que es el típico jugador que ocasión que tiene, ocasión que no falle. Sí, sí. Además está cumpliendo con los mismos goles que metía en el Beti. Porque en el Beti tenía goles de calidad, pero el mismo estilo. Un jugador rematador que está en ocasiones, que remata bien, remata mal, pero las tira dentro de los tres palos. Bueno, jugador ratonero que siempre está en el área aprovechándose o bien del fallo del rival o cogiendo la posición adecuada para estar en el sitio. Sí, sí. Y bueno, y con Masi está haciendo buena pareja. Yo creo que no tardará mucho en llegar el gol de Masi. Esperemos que sea pronto. Yo creo, hombre, sí. Masi Gómez, la verdad es que esta última jornada que Pelegrino le ha dado el voto de confianza, también quizá porque yo creo que le está dando a Chris Ram un poco también de descanso, que es un jugador que llevaba toda la temporada jugando casi todos los minutos. Y también era un jugador que, cara a puerta, no tenía, aunque lleva cinco goles, máximo goleado del equipo, pero no es su fuerte. Y la verdad es que Masi comió todo el trabajo que está haciendo. Estaba yendo muy bien al equipo. Y ya eso sería una guinda perfecta que se acompañara de un gol. Y si pudiera ser un gol que pudiera suponer una victoria, a ese jugador ya a lo mejor no habría quien lo parara de aquí a Filadalía. Sí, sí, sí. Es verdad lo de Chris Ram que estaba jugando, no estaba jugando mal el Chava, pero estaba jugando más con cabeza, con corazón que con cabeza. Y claro, al final eso desgasta mucho. Y bueno, se ha notado el cambio. Se ha notado el cambio. Sí, aparte yo creo que el entrenador se ha dado cuenta que tanto Chris Ram como Iván Alejo son jugadores que ahora mismo sirven más como revulsivos para los últimos minutos que como jugadores del once titular. Sí, sí, Iván Alejo también ha perdido la titularidad, pero bueno, en los momentos que sale tampoco está tan mal. Me imagino que volverá a ser titular. A lo mejor no fijo, pero seguramente volverá a jugar titular, claro. Y Robert Navarro hasta que se sale. Lo que queda de liga, pues ya, hombre, entre las sanciones y los cambios que se puedan hacer, obviamente, lo que es importante es que el Cádiz ya ha demostrado que tiene un bloque de 14, 15 jugadores, 16 jugadores, que pueden estar ahí y estas tres últimas, estos tres últimos partidos, que aunque no han, tanto el del Centro y el del Rayo, el del Centro sobre todo, que no fueron muy buenos, pero que se consiguen salvar a lo justo, pues la verdad es que nos han dado mucha vida para afrontar lo que queda de liga, que el calendario es bastante complicado, sobre todo después de recibir a Granada, que recibimos directamente a la Barcelona y después vamos a Girona, esos dos partidos seguidos son muy complicados y en esa jornada quizás se puede perder un poco de comba y yo creo que por eso es tan necesario tanto el partido del viernes con la Real Sociedad, que yo no descarto que el Cádiz pueda ir allí a ganar, porque la Real Sociedad la verdad es que no está haciendo un final de temporada bueno, aunque es un partido difícil y lo mismo quizás, un empate hasta podría venir bien, ya depende de cómo se transcurra el partido, pero es que después tenemos aquí a Granada, que ya está prácticamente desahuciado y es que después tenemos a Barcelona y Girona, los dos seguidos, y ante esas dos jornadas, pues hay que intentar tener un mínimo corrupcióncito de punto paz, seguir agarrándonos a tener a los rivales cerquita para las últimas cinco o seis jornadas. Sí, yo el otro día estuve viendo el calendario final en casa y aquí nos queda el Getafe, nos queda Las Palmas, nos queda... ¿Quién más era? El Barcelona, el Barça, el Granada y el Mallorca. Y el Mallorca, correcto. El Mallorca es un partido clave porque es después de estas dos jornadas que yo te estoy comentando de recibimos al Barça y vamos a Girona y luego viene aquí el Mallorca, que quizás después de esas dos jornadas que a lo mejor va a ser muy complicado sacar algo positivo en los dos partidos, aunque yo creo que en uno de los dos sí se puede incluso conseguir una victoria, porque al final de temporada los equipos se igualan mucho porque los intereses y las necesidades demandan, ese partido contra el Mallorca puede ser un partido clave. Sí, sí, lo va a ser. Lo va a ser. Y es clave, también vamos a ver si el Barça es capaz de ganarle al Nápoles y sigue en la Champions y también viene aquí, pues bueno, también teniendo que mantener jugadores, un poco lo que le pasó al Atlético de Madrid y el Barcelona, si se mantuviera en la Champions, vendría aquí justo la semana antes de jugar la ida de cuartos y antes de jugar contra el Real Madrid. Claro, es que es vital. Sería muy importante porque el Barcelona, aunque esté luchando por la Liga, que bueno, lo tiene complicado, pero mientras esté ahí, tal como lo estamos, va a estar luchando. Pero sí es verdad que de aquí a tres semanas, que es cuando tienen que venir aquí, si el Barça ha perdido algo de combate en la Liga pero sigue en la Champions, el Barcelona va a estar más pendiente del partido de Champions y luego del partido del Real Madrid, aunque no le suponga a lo mejor ese partido conseguir acercarse en la Liga, pero siempre un partido contra el Real Madrid y el Barcelona pues no lo va a tirar nunca. Y a lo mejor el partido contra el Cádiz le pasa igual que hay al Atlético de Madrid que vienen un poquito a verla venir, y a pensar más en sus compromisos europeos. Sí, sí, sí. Vamos a ver cómo se termina estas últimas jornadas y bueno, volvemos con un poquito de, con un poquito no, con bastante ilusión porque el otro día me lo pasé muy bien y vi que la gente volvía a tener ilusión, aunque creo que no la había perdido, pero estaban mosqueados, pero ahora ya se le ha quitado un poquito el mosqueo y hay ilusión y hay ganas de seguir en esto. Vamos a ver cómo va la cosa. El Cádiz no necesitaba un poquito de alegría y de un partido bueno del equipo, además con todos los condimentos así que hemos estado comentando, el debut de Oshu, Juan y Marta con los goles, Cuamer y viéndose casi como en figura del equipo, Robert Navarro, del que no hemos hablado, pero que está demostrando una calidad y está haciendo ahora, la verdad es que parece que Pelegrino también ha encontrado en ese jugador su sitio correcto y le está dando cierta libertad y se está convirtiendo en un jugador muy desequilibrante y la verdad es que con una aportación muy buena. Sí, le ha dado un montón de libertad porque desnota de no moverse de la banda a estar corriendo, su posición en la banda, pero está corriendo por todo el campo, está haciendo de interior y de media punta a la vez y cruzándose de una banda a otra, hostia, está muy libre y el no te lleva el balón pegado al pie y no hay quien se lo quite. Es que es un jugador además con unos recursos técnicos y físicos, es un jugador con zancada, con desborde, con técnica, con visión de juego, es un jugador, la verdad es que ahí la Real Sociedad tiene un diamante en bruto que yo creo que en poco tiempo se hará con uno de los sitios en la Real Sociedad como le corresponde. Sí, sí, ya el Chava el año pasado ha metido varios goles, creo que en Champions y en Copa ha metido un par de goles y tal y bueno, ahí está, eso es lo que tú dices, yo el año que viene estará, si no está en el Cádiz y no está en la Real, estará en algún Osasuna o en otro equipo un poquito más fuerte. El viernes supongo que podrá jugar contra la Real, yo creo que eso de las cláusulas del miedo ya o no existe o no... Ya lo hizo en la ida, ya lo hizo en la ida, en la ida ya jugó, o sea que yo creo que no hay problema. Sí, es verdad, que el propio entrenador de la Real criticó un poco al Cádiz diciendo que no le daban los minutos suficientes al jugador, bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es darle a Imanol con su propia medicina y decirle, tú no querías que el jugador jugara, pues ahora va a jugar, en la Noreca y te va a formar un colacao que te va a enterar. Esperemos que sí, esperemos que sí. Bueno, Guachi, nada, muchas gracias por estar echando este ratito de fútbol aquí con Fondo Sur, Posta como siempre. La verdad es que se ven las cosas de otra forma, cuando se gana un partido eso es evidente y aunque estemos todavía en posición de descenso y no hayamos conseguido salir, yo espero que de aquí a incluso la próxima jornada nos podamos ver fuera del descenso, que sería una magnífica noticia. Hombre, sería un gran pelotazo para lo que ha sido el de venir de la Liga, que nos podamos ver fuera a siete o ocho partidos del final. Ojalá, ojalá. Y que el próximo partido en casa contra el Granada sea, que lo es posible, es una final y que sea un partido que no se nos puede escapar de ninguna de las formas y ahí es donde tenemos, ahí sí que tenemos que arrima el hombro y yo creo que el premio perfecto sería en esa jornada salir del descenso. Sí, sí, sí. Vamos a ver el partido de Semana Santa, creo, ¿no? O es Semana Santa directamente. Sí, es el viernes, es el... Viernes Santo. El Viernes Santo, sí, porque jugamos. Sí, sí. Jugamos contra la Real el próximo viernes y luego, pues, sí, no, yo creo que es el viernes anterior, ¿no? Viernes anterior a Semana Santa. No estoy seguro. No, 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 no. Viernes Santo, ¿eh? Es el 22, el viernes 22 todavía no se va a la Santa, se va a la Santa en la siguiente semana, creo. Ah, vale. El 24, el domingo, el domingo. Bueno, pues, vamos a ver qué pasa. Es que yo, nos vemos por las calles y por los lugares. Pues, venga, un saludo a toda la gente de Fondo Sur y a seguir animando y apoyando al equipo que lo vamos a conseguir. Un abrazo, Bashi. Un abrazo. Ese nota, ese nota es del carajo. Esta semana, en ese nota es del carajo, hablamos de Francisco Javier García Verdugo Garrido, más conocido para el cabismo como García Verdugo. Demarcación central, nacido el 6 de julio de 1934 en Madrid y fallecido el 9 de junio de 2017. 175 centímetros y 74 kilos de jugador. Bueno, hablamos de este futbolista que es madrileño y jugó, aunque sea, un partido en el Atlético de Madrid. Así que nos vale. Por eso estáis escuchando la musiquita madrileña esa de fondo. Que no es porque a mí me guste mucho y no es por contextualizar, ¿vale? Bueno, no ha sido muy fácil encontrar cosas de este hombre, pero sí he encontrado porque al final es un nota que tiene una larga carrera en el fútbol como jugador y como entrenador. Vale, voy a leer por aquí su ficha rápidamente. Bueno, García Verdugo debuta como futbolista a los 16 años con el Talavera en el 1950. Posteriormente pasa por el Club Deportivo Toledo, Club Deportivo Logroñé, Atlético de Madrid, Real Zaragoza y Jerez Deportivo, en el que permaneció dos temporadas, dado que el club descendió de categoría siendo traspasado al Cádiz. Y ahora aquí nos vamos a Cavista 1910 que dice que tras el descenso a tercera del Jerez Deportivo, el Cádiz pagó por él al club coprovinciano medio millón de pesetas, lo que le convirtió en el jugador más mediático de los que hizo la entidad para la temporada 58-59. Vale, estamos hablando de que este futbolista llega en la temporada 58-59 con edad de 24 años y cuando el Cádiz se encontraba en segunda división. Un central que llega directamente, como hemos dicho, del Jerez, que también había estado en segunda división y que juega todos los partidos. Nota que juega 63 partidos en dos temporadas con una media de 90 minutos por partido y metió dos goles la primera temporada que estuvo en el Cádiz y le metió uno a la Extremadura y otro a las Palmas. ¿Qué más decir de este futbolista? Vamos a seguir por aquí. Seguidamente, después de jugar en el Cádiz, ficha por el Valladolid, haciendo su debut en primera división, llegando a defender y ascender en dos temporadas con el club Valle Soletano. En 1963, ficha por el Valencia, donde jugó otras dos temporadas, cedido en el Sabadell entre las dos. Finalmente, y tras dos años en el Deportivo de La Coruña, se retira como futbolista en 1968. Un año más tarde, el Tenerife se hizo con los servicios de García Verdugo para el puesto de entrenador en segunda división. Tras un breve periodo de tiempo en el Córdoba y en el Nasti de Tarragona, en 1976, ficha por el Rayo Vallecano, con el que logró el primer ascenso del club a primera división, consiguiendo además ninguna derrota en casa, totalmente imbatido. También entrenó al Club Atlético Sasuna, Deportivo de La Coruña y Burgo. Asimismo, fue segundo entrenador de Leo Benhacker en el Zaragoza. Fallece el 9 de junio de 2017 en Talavera de la Reina a los 82 años de edad. Y bueno, y he estado rebuscando un poco más por aquí y en una página del Valencia dice que una desafortunada lesión le privó de acudir en 1966 al Mundial de Islaterra para el que estaba preseleccionado. Mira, un futbolista con larga trayectoria en la Liga, en primera y en segunda, muchos equipos, equipos muy importantes, muchos años y después también un entrenador con también una carrera impecable, ¿no? en equipos de segunda y algunos de primera, sobre todo por conseguir el primer ascenso del Rayo Primera División. Mira, no me esperaba yo estas noticias y bueno, hay poquito más que decir porque, como sabéis, de estas cosas no hay vídeo, ni hay entrevistas, ni hay ruedas de prensa, ni nada. Y aparte, el hombre ya ha dado de mano. Así que, nada, nos acordamos de él como uno de los jugadores del carajo y nos sirve para este Fondo Sur número 21, Francisco Javier García Verdugo. ¿Se nota? Ese nota del carajo. ¡Qué regalo! ¡Vaya regalazo! Esta semana en Vaya Regalo hablamos de Juan Carlos Pedraza Gómez, más conocido para el cadismo como Pedraza. Demarcación delantero, nacido el 1 de septiembre de 1959 en Madrid. dos veces internacional con la selección. 169 centímetros y 63 kilos de regalo. Bueno, futbolista regalón para esta semana número 21 de Fondo Sur y como ya hemos dicho antes, pues venga, vamos a seguir metiendo madrileño porque hemos jugado contra el Atlético y además jugamos en Atlético también, hay hinque para adelante y en muchos más equipos. ahora vamos a desarrollar un poquito, vamos a ver por aquí qué dice. Bueno, debuta en la máxima categoría el 22 de marzo del 81 en el Calderón contra el Deportivo, contra la Unión Deportiva Salamanca y que finaliza con empate a un gol. El delantero madrileño entre el campo en el minuto 72 para sustituir a Mínguez y el técnico que lo hizo debutar fue José Luis García Trait. Su primer gol lo anotó como siendo jugador del Racing de Santander y lo hizo el 11 de octubre del 81 en un partido en el que el Racing le ganó 4-2 al Castellón. En cuanto a su último partido en primera división el que hacía su número 157 en la máxima categoría lo disputó en su última etapa en el Atlético de Madrid en el Estadio José Zorrillo en un partido que finaliza con un 0-0 dándole su último minuto como jugador el técnico argentino César Luis Menotti Casinés con el equipo colchonero consiguió ganar una Copa del Rey y una Supercopa de España. Juan Carlos Pedraza fue dos veces internacional con España y debutó en Málaga el 27 de octubre del 82 contra Islandia con victoria por 1-0 precisamente el gol del triunfo lo marcó él en el minuto 59 de juego y hasta ahí su carrera deportiva. No, hay un poquito más. Después el seleccionador que lo hizo debutar fue Miguel Muñoz y su segundo partido con España lo disputa en el estadio Langsdoner Road en Dublín en el 82 en un partido de clasificación para la Eurocopa del 84 que finaliza con 3-3. Bueno, aquí el amigo comienza su carrera jugando en el Atlético Madrileño después en el año 80-81 después están en el Atlético de Madrid y se va a acceder al Racing y vuelve al Atlético de Madrid en el que está hasta el 85-86 y ahí en la temporada 86-87 tachán tachán llega cedido al Cádiz por el Atlético de Madrid con una opción de compra de 60 millones de pesetas yo creo que un mazo para lo que era la época y lo que era este nota y bueno en el Cádiz llega con 26 años ya cedido al Atlético de Madrid juega 40 partidos y mete 3 goles 75 minutos de media 2 tarjetas rojas voy a buscar a ver dónde fueron y los 3 goles contra quién fueron su primer partido con el Cádiz fue en un Real Sociedad Cádiz el 31 de agosto del 86 y su último partido porque este fue el maldito año no voy a decir maldito voy a decir bendito bendito año de la liguilla de la muerte en el que el Cádiz juega contra Osasuna Racing de Santander y se salva en esa liguilla de 3 sin ganar ni un partido bueno sus goles le mete un gol Sabadell le mete otro gol al Sporting y un gol al Atleti y su tarjeta roja contra el Zaragoza y contra Osasuna la liguilla de la muerte que tarjeta roja más chunga en el minuto 59 además cuando si perdíamos no íbamos a segunda bueno ahí tenemos más regalo todavía que más destacar del amigo este un poco más un poco más nada el año que estuvo en el Cádiz se batió con Luis Mario Cabrera que también era otro delantero que venía del Atlético de Madrid y bueno creo que se lo llevó Cabrera pero vamos por guapo porque por futbolista tampoco consiguió mucho más mira vamos a poder poner el gol que le mete al Sporting porque hay un resumen ¿vale? Amá Mirad increíble Cádiz 2 Sporting 0 gol de Pedraza en el 66 y gol de Cabrera en el 80 Jesús Gil flotándose las manos que bastinazo la tarjeta roja no la voy a buscar ¿vale? y también he encontrado un vídeo pues bueno que pasa que se me ha olvidado una cosa se me ha olvidado decir de que pasa con este hombre ¿vale? y ahora ¿qué hace Pedraza hoy en día? pues Pedraza está vinculado a la Real Federación Española de fútbol colaborando en extender la filosofía futbolística de la selección por el mundo nada un rollazo este es un asalariado directamente de Rubiales porque este es hace nueve años y yo espero que él ya no esté y si me está escuchando lo siento Pedraza picha pero voy a poner lo que tú dices y es un regalo total el Nota está en Arabia Saudí y tiene la Fundación Real Federación Española de Fútbol llega a un acuerdo con una empresa para poner en marcha la academia la escuela de fútbol del 9 a 14 años estamos en la primera fase del proyecto poco a poco se va gestando todo hasta que en agosto marchamos para allá y en este punto podemos decir que está funcionando todo bien no he entendido nada Pedraza lo que he dicho ¿cuál ha sido el trabajo realizado? pues en poco tiempo hemos tenido que hacer los equipos del 9 a 14 años y han pasado allí más de 600 niños es un club muy importante allí y quería tener una escuela para niños que funcionara con la idea de trasladarnos desde la federación total que yo que le habéis montado una escuela a un equipo de Arabia Saudí con el nombre de la federación para no traeros ningún chaval allí porque no está allí nadie ni Pedraza Pedraza y nada bueno pues como bien sabéis estoy trabajando con la federación española de fútbol llevamos dos años con el proyecto de Arabia y bueno estamos esperando a ver si termina de arrancar este tercer año consecutivo con los árabes ¿cuánto tiempo hace? 32 años madre mía eso quiere decir que ya me voy haciendo muy mayor pues oye pues eso son cosas que nunca se olvidan en la vida ¿no? pues tiene la suerte uno dice bueno pues he jugado en la selección he debutado con la selección he marcado con la selección aporté mi granito de arena para que se participara en la Eurocopa de Francia luego a Blanedo se tuvo que lucir a remate de Linares en el minuto 25 y para atajar una jugada de Pedraza y Villa en el segundo tiempo con un fijón vencido en su centro del gol gaditano en el minuto 18 Cabrera se va por la derecha y Pedraza atento lleva el balón a la red 1-0 en el minuto 35 Cabrera aprovecha la indecisión de Blanedo primero y bate a Blanedo segundo 3 cuartos de entrada en el Carranza y el 2-0 final en el marcador ¡Qué regalo! ¡Vaya regalazo! Las cosas que pasan en el fútbol Bueno y pasamos a las cositas del fútbol y del mundo y de la vida Bueno vamos a empezar directamente hablando de nuestro equipo el equipo de fútbol sala del Partido Comunista ruso porque el cuco nos tiene nos tiene bien bien informado ¿vale? Y bueno esta semana otra derrota picha contra el Torpedo el Torpedo que tiene un reno verde de 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 escudo un reno verde de escudo ¿por qué? que yo no es más guay una hoy un martillo y un balón de fútbol como el equipo del Partido Comunista pues no pues un reno verde total que ¿cuánto han perdido? 6 a 1 picha ahora aquí lo que pasa es que toda la semana se juega contra el mismo equipo se juega un partido de ida y otro de vuelta uno en tu casa y otro tal entonces en el partido de ida perdieron 2-0 creo y aquí han perdido 7-4 muerto del reno verde total me voy a ir a lo que me voy a ir la semana pasada hablamos de de eso de que el Vigili jugaba contra el Bujalance ¿vale? entonces pues por Titopá que es un gran fanático del fútbol sala y un gran enciclopedia del fútbol sala cadista gavitano pues me dice que a ver lo voy a dejarle por aquí me dice que que el Bujalance antes antes era conocido como el Maderas Miguel Pérez y era un equipo potencia del fútbol sala español un clásico de la segunda división de este siglo y que allí por ejemplo jugaron Vareta el mítico jugador del Virgili y que ahora es un equipo que está en horas bajas entonces pasando un par de días me dice Quillo se me había olvidado una cosa un pedazo de dato y ahora me dice que 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 es que un amigo suyo está acosado como una piba de Bujalance entonces por eso él conoce todas estas cosas y que en la boda de su colega pues fueron y descubrió esto y esto es un bastinazo yo os invito a que os vayáis a Youtube y pongáis Camilo VI Bujalance himno deportivo y lo veáis lo vais a poder escuchar aquí ahora pero no tiene tanta gracia entonces se ve que Camilo VI en el 2006 yo no sé si Camilo VI será de Bujalance me imagino espero porque porque y no el Bujalance ha tenido que sortar a Lego ahí en 2006 para que Camilo VI le haga el himno al Bujalance el himno oficial Camilo VI canta a Bujalance Bujalance himno deportivo entonces se ve que en esta época 2006 por ahí la locura de Camilo VI ahí estaba que se salía del pellejo ahí estaba con el molamazo y con las tonterías yéndosele la olla ya un regalo vamos a llamarlo vamos a decir un regalo para dejarlo ahí flotando entonces pues la locura de esta tú sabes que lo invitaban a un montón de programas y el vídeo que está en Youtube donde él canta el himno del Bujalance es en un programa de Telecinco en el que está detrás suya haciendo el corillo Ana Rosa Quintana Jorge Javier Vázquez Belén Esteban y muchos más especímenes de los cuales no me acuerdo de los nombres pero vamos de hecho llega a coger a Ana Rosa Quintana y cantan juntos el estribillo lo voy a poner entero porque es Gloria Bendita perdonadme si no queréis escucharlo dale para antes pero yo lo dejaría porque es Gloria Bendita y esto no se puede olvidar con nobleza y alegría de corazón con la fuerza y el valor de un vencedor hoy venimos a juzgar y a demostrar que no rendimos la moral ante ningún rival vaya bien o vaya mal estamos siempre a favor y en el campo de honor un grito de orgullo resonará bujalante 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 donde vayas te seguimos bujalante bujalante la afición está contigo unidos a tu destino contigo bujalante sin dudar a por el gol y a ganar en la campiña cordobesa entre olivos plateados nació el bujalante con alma de campeón sus colores verde y blanco combinados son nuestra bandera por ella hay que luchar bujalante 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 donde vayas te seguimos bujalante bujalante la afición está contigo unidos a tu destino contigo bujalante sin dudar a por el gol y a ganar bueno y lo que he comentado al principio de que Jesús de Arco Nunca Falla nos había pasado una información sobre la unión atlético ese equipo que está en la segunda federación en el grupo del Cádiz y que y que se ve que yo no tenía ni idea que es de Sevilla capital y que se ve que es un proyecto nuevo de varios de hace pocos años una inversión que quieren poner al equipo como tercer equipo de la ciudad ¿vale? y yo no tenía ni idea me dice Jesús me dice que yo tú no sabes lo del Unión este porque ahí juega Cifuente que estuvo en el Cádiz hace unos pocos no el portero y no el lateral y tú no sabes este equipo tal quien lo lleva y me dice yo creo que allí jugaba el hijo de José Manuel Soto y el de Carlos Herrera y me manda un artículo directamente del Hola ¿vale? de la revista Hola sí directamente que no han hablado de Fulfo en su vida nada más que hablar de Beckham y de bueno de Cristiano me imagino pues del hijo de Carlos Herrera y de José Manuel Soto también y voy a darle es que no puedo no puedo dejar es que no puedo leer no puedo leer el artículo entero picha porque pero bueno dice el fútbol sirve habitualmente para hacer realidad los sueños y las ilusiones de los protagonistas eso es lo que le ha ocurrido precisamente a Jaime Soto hijo del cantante José Manuel Soto que además de seguir los pasos de su padre en la música cumplió uno de los suyos hace cuatro años fundar y presidir su propio club de fútbol se trata del Atlético Central ay coño este no es el Unión carajo el Atlético Central nada que colacao tengo yo bueno lo mismo es que más da el Unión Central nada es lo mismo se trata del Atlético Central un equipo que cuenta en su directiva como vicepresidente con Alberto Herrera hijo de Carlos Herrera y hermano de su ex Rocío Cruzet ya no puedo seguir viendo esto porque me dice que me suscriba Lola y no sé qué y yo no me voy a suscribir a Lola entonces voy a buscar en Google Jaime Soto había viajado a Cuba con su mochila siempre teniendo en mente la música con la que convive desde pequeño es hijo de José Manuel Soto y de Pilar Parejo además de formar parte del grupo mi hermano y yo y sin olvidar el deporte que practicó durante 21 años con un futuro prometedor el fútbol hasta que una rotura en la rodilla le apartó del juego allí en el Caribe soñó y tuvo la idea de crear un nuevo club de fútbol para Sevilla formar un equipo con amigos profesionales del fútbol pero de una manera diferente y especial poco después de nuevo de viaje con su gran amigo Alberto Herrera hijo de los periodistas Mariló Montero y Carlos Herrera camino de Portugal en furgoneta le comentó la idea al pronto a Alberto le pareció una locura pero pronto decidió apoyarle y unirse a él en el sueño así comenzó a gestarse el que pretende llegar a ser el tercer equipo del fútbol de Sevilla llamado Club Atlético Central nacido en agosto de 2018 y que en su primera temporada logró el ascenso a la segunda división andaluza un hito que celebraron colocando vallas publicitarias de agradecimiento a sus jugadores socios y seguidores en el parque comercial Vega del no sé qué porque ya la página del mundo me pide que me suscriba y no puedo seguir leyendo la noticia y no me voy a suscribir igual que con la del hola así que bueno este es el equipo que viste de blanco y negro que nace con la visión de aunar a las dos grandes aficiones sevillanas Betis y Sevilla Sevilla y Betis yo me estoy poniendo malo porque ojalá este equipo se muera directamente se mueran ya porque esto es un cobazo además la noticia del mundo es para matar que la ha escrito pero fuerte para chocarle la cabeza contra un muro de piedra opcionera de baguillo con la mochila en Cuba con la mochila en Cuba de qué carajo allí allí en el Caribe soñó y después en furgoneta con su amigo Herrera y yo en allá en furgoneta que parando en camping estos dos en furgoneta en una furgoneta camperiza de diésel en allá hombre que toca de cojones total nada un equipo más al que odiar porque el fascismo rebosa por por sus barras blancas y negras así que bueno gracias muchas gracias a nuestro amigo Jesús de Arco que nos ilumina con esta fascinante historia y y bueno intentaremos borrarle de nuestra memoria prontamente bueno vamos a despedir este fondo sub número 21 de la cuarta temporada y esta semana me he encontrado con un grupo que yo no conocía un grupo argentino de punk que me ha gustado y se llaman tango 14 y tienen unos pocos de temas furgoneros y uno se llama en las malas y es como el más famoso ¿no? entonces os lo recomiendo porque es un grupo guay así es punk hoy y y es un temazo furgonero que está está simpático así que nada despedimos esta semana nos escuchamos la próxima semana en Fondo Sur presente y pasado cadista dadle a me gusta compartir comentar seguir en Twitter en Facebook en Instagram en todos lados menos en TikTok seguidnos en todos lados ¿vale? así que nada nos escuchamos la próxima semana y nada yeah para todos los clubes de la B para la Brava Vicinante otro sábado que voy para donde juegue el sol no me importa el lugar y la violencia policial contame cómo lloré cuando te vi dejen y si me quieras más yo seré no podría vivir más en mi declaración pero que siento por vos más habrá más no volverás a mi chavo suelta lo único que vos querés es dinero es poder yo como la autoridad lo que has te das lo que me das nunca te voy a abandonar ¡Eso mora! sabes que siempre voy a estar ¡Eso mora! nunca te voy a abandonar ¡Eso mora! cada vez te quiero más ¡Eso mora! ¡Eso mora! ¡Eso mora! ¡Eso mora! ¡Eso mora! ¡Eso mora! otro sábado que voy para donde juegue el sol no me importa que el lugar ni la violencia policial no sabe cómo lloré cuando se dice y si no existiera y si no existiera macho que te no podría vivir más en mi declaración de lo que siento por vos ¡Eso mora! 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 nunca te voy a abandonar ¡Eso mora! sabes que siempre voy a estar ¡Eso mora! nunca te voy a abandonar ¡Eso mora! Cada vez te quiero más 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 Barrio Podcast, lo que me salga de la tota